Este miércoles 5 se venció el plazo a las 0 horas para presentar las excusas para no ser vocal de mesa. El Eudoros Salgado, secretario de la Junta Electoral, destacó que ahora se encuentran revisando las excusas, que son más de 180. Venció el plazo que tenían los vocales designados para que presentaran las excusas y hoy día estamos nosotros procesando, la Junta Electoral está procesando la gran cantidad de excusas que se presentaron para ver cuáles se aceptan y cuáles se rechazan. Aproximadamente, ¿cuántas llegaron? 180. A lo largo de 180. 180 hoy. Ahora, ¿no significa que ustedes van a aceptar estas 180 si no se ve caso a caso hoy? Se va viendo caso a caso, pero la gran mayoría vienen con fundamentos suficientes y creo que tienen que aceptar. Muchas vienen por distancia y eso yo creo que puede ser como consecuencia de un error que se produjo en el registro civil de los cambios de domicilio. Porque hay mucha gente que está más de 300 kilómetros de distancia de Angol y están nombrados a ganar gol. ¿Cuáles son las otras excusas que ustedes pueden aceptar? Enfermedades, personas que están postradas en cama. Muchos son de funcionarios policiales y de gendarmería. Ahora, ¿cuándo se publican los reemplazantes? El sábado era publicado. Ahora, lamentablemente, los que son sorteados ya no hay más posibilidad de poder excusarse. No, no tiene más posibilidad. El que sale el sábado tiene que presentárselo. Y si no se presenta, la multa respectiva. ¿A no ser que ese día pueda presentar algún tipo de documentación médica? Bueno, claro, ya son situaciones muy excepcionales y que las calificará el juez en la oportunidad respectiva. ¿También hay excepciones como los familiares sanguíneos directos de los candidatos? No, eso no pueden ser vocales. Eso sea, son excusados de inmediato. ¿En forma automática prácticamente? Claro. Correcto. Ahora, ¿qué espera usted como secretario de la Junta Electoral para lo que viene? ¿No imaginamos que el objetivo es que la gente pueda ejercer su derecho ciudadano a ir a votar? Bueno, yo lo primero que pretendo como secretario de la Junta Electoral es que el proceso sea tranquilo. Que la gente tome el acto como una fiesta cívica, como se llama. Y además de eso, que ojalá concurran en gran cantidad a participar de este proceso electoral, porque en realidad de sus decisiones depende muchas veces su propio bienestar. Los reemplazantes no tendrán plazo para demostrar excusas. Las personas elegidas que no puedan asistir deberán mostrar sus pruebas o certificados posteriormente en el juzgado de policía local de la ciudad de Angol cuando sean citados.